Hola mi gente, hola mi gente, hoy es jueves y el programa que teníamos previsto para la noche de hoy hemos decidido posponerlo para mañana pues venimos con una información especial resulta que desde horas de la tarde de hoy se está gestando en las redes sociales una nueva campaña manipulada una nueva campaña de mentiras contra Cuba y desde mi canal vamos a denunciar esta campaña bueno ahí les estamos poniendo como ustedes ven la primera en publicarla es una tía de una persona que ayer falleció de la forma que yo les voy a explicar seguidamente y automáticamente la coge por supuesto ¿cuál es la primera plataforma que la coge? bueno la cogen por supuesto todas las que conocemos de siempre esas que paga el gobierno de Estados Unidos para tratar de subvertir el orden y crear el caos en Cuba por supuesto cubano por el mundo la plataforma más mentirosa la plataforma más farsante de las redes sociales entonces están diciendo que en el día de ayer un policía en Cuba asesinó a un joven eso que están diciendo ahí es mentira como siempre de las grandes de las que se inventan todos los días para hacerle daño a nuestro país yo les voy a explicar todas las averiguaciones que he hecho con fuentes cercanas a los hechos y que demuestran toda la verdad de lo sucedido en el lugar incluso en el día de hoy por supuesto ayer no pude porque cuando están las autoridades allí investigando eso está cerrado pero hoy incluso mandé a hacer unas fotos del lugar no son fotos de mucha calidad pues la persona que me las hizo que vive próximo al lugar tiene un celular que nos dé muchas prestaciones pero para que ustedes más o menos se ubiquen de dónde ocurrieron los hechos bueno la tía en cuestión y que es lo que están replicando las plataformas de la mentira habla de su sobrino Hansel Ernesto Hernández Galeano en efecto esta persona falleció ayer a causa de un disparo que recibió cuando él atacó un policía al que lesionó primeramente y el policía en defensa propia ante que Hansel lo remarara tuvo que efectuarle un disparo que por cierto en el lugar que se lo efectuó no es letal pero desgraciadamente el proyectil caminó y le causó la muerte a esta persona ¿cómo fueron los hechos mi gente? bueno yo se los describo a ustedes en horas de la mañana bien temprano en la mañana hay un carro patrullero que detecta a esta persona que viene por la calle con una lámpara grande yo les voy a ubicar a ustedes una lámpara de las que usan los ómnibus ustedes han visto los ómnibus urbanos tienen en la parte delantera una lámpara grande digital al parecer esta persona se la robaba para venderse alguna paladar o algún lugar que necesitaba anunciar algo a lo mejor es para alguna casa de alquiler en fin para lo que fuera esta persona se había robado del paradero de Guagua de allí de Guanabacoa donde estaba trabajando hace un tiempo desde que salió en libertad condicional de la prisión iba por la calle con esto que es robado de un ómnibus allí cuando la policía lo detiene y lo está identificando él se manda a correr se manda a correr los policías lo van siguiendo hay otro policía que se tiene que quedar con el carro y un solo policía va detrás de él atraviesan como especie de un monte es como una finca ahí les estoy poniendo más o menos en la foto ideas del lugar entran por ahí para allá hay una línea de tren hay montecidos un terreno por cierto muy desnivelado y cuando ya el policía lleva como un kilómetro detrás de él dándole el alto y él no obedecía de ninguna forma él le empieza a tirar piedras al policía primeramente impacta al policía en un muslo después le da otra pedrada más ellos llegan entonces a una pendiente en esa pendiente el fallecido se tira por la pendiente y el policía viene detrás de él cuando el policía viene detrás de él él lo sorprende con una pedrada imagínese usted la pedrada que le dio esta persona al policía que le dislocó el hombro bueno ahí están todos los testigos en el hospital tuvieron que llevarle el hombro a su lugar nuevamente y bueno las lesiones que le provocó tiene el brazo enyesado por supuesto del policía pero además las lesiones que le provocó por la pedrada ustedes se imaginan usted se imagina una pedrada que le desmonte el hombro o sea lo que le tiró fue un cambolo como decimos nosotros en la calle entonces cuando la persona fallecida cogía impulso para rematar al policía porque ubíquese una persona un policía con el hombro desmontado el policía que tiene la pistola en la otra mano en la que no está deslocada el llamado Hansel está cogiendo impulso para lanzarle la otra pedrada que evidentemente se le iba a lanzar a la cabeza porque el policía estaba en ese momento inhabilitado y el policía le dispara a los planos bajos ¿qué pasa? ubíquese en una pendiente el policía gravemente lesionado en las condiciones propias del lugar que se las he puesto en imágenes cuando usted se ubica se imagina que el policía trató de tirarle a la pierna incluso a un malherido y a un a punto de ser rematado y el disparo en el gesto de impulso que hace esta persona le entra como usted sabe que usted para tirar una piedra coge impulso y se vira de lado le entra precisamente por ahí un poquito por encima de la nalga le entra por ahí y desgraciadamente el disparo subió por ahí hizo un recorrido del proyectil que desgraciadamente le causó la muerte evidentemente por lo que me cuentan de la autopsia practicada evidentemente parece que el proyectil choca con la cadera y por ahí entonces subió y le causa la muerte a esta persona o sea que en ningún momento incluso la intención del policía fue matarlo aún y él iba a matar al policía aún y la intención de esta persona era asesinar al policía el policía jamás lo quiso matar bueno incluso después de darle el disparo el policía lo auxilia inmediatamente allí en el lugar a esta persona que desgraciadamente fallece allí mismo y bueno como en todo caso de este tipo se toman todas las previsiones correspondientes y todas las investigaciones las cosas que hacen las fuerzas policiales en estos casos todo debidamente probado todo debidamente peritado todo como establece la ley ahora mi gente les he explicado cómo fue el suceso ahora ¿quién es esta persona que resultó desgraciadamente lamentablemente fallecida en este hecho? bueno este es un sujeto con una conducta muy violenta esta persona había tenido varios hechos de amenaza de caerle a golpes a su novia por lo que había ido en más de una ocasión a la estación de policía en dos ocasiones le hicieron denuncia por amenaza en otras dos ocasiones concurrió y la novia no quiso hacer la denuncia en dos si la hizo la tenía amenazada con matarla después que saliera de la cárcel ahora ¿por qué estaba preso él? esta persona estaba en libertad condicional él va preso y sale el año pasado de la prisión en libertad condicional repito porque este Hansel cometió un abuso lascivo con una niña de 15 años o sea esta persona fallecida le metió una cañona a una niña de 15 años a la cual le fue arriba le tocó todas sus partes la apretujó en fin ustedes saben lo que es un abusador lascivo además comete otro delito por el cual también es sancionado en esa causa que fue una persona que la asaltó él cometió un robo con violencia contra una persona en la calle que la asaltó y le robó 30 CUC le propinó unos golpes le quitó la cartera y le robó los 30 CUC por estos dos delitos esta persona estaba cumpliendo en prisión hasta que el año pasado le dan la libertad condicional en el mes de agosto del 2019 esta persona me explican que también en una ocasión en una ruta 295 en una guagua agredió de tal forma dos personas que ambas personas terminaron con lesiones en el naval y bueno como les explicaba en varias ocasiones cogió por el cuello a la novia le dio golpes la amenazó con matarla etcétera dice la gente en el barrio que también a su madre le daba golpes que era una gente muy violenta bastante mal visto por cierto allí en el barrio por estas razones por ser una persona violenta guaposa la misma opinión tenían las personas en su centro de trabajo o sea que estamos ante una persona que tiene una conducta social que no es adecuada pero es una persona que tiene antecedentes serios de violencia violencia que ejerció ayer contra el policía que cumplió correctamente su actuación y que actuó en legítima defensa propia evitando que esta persona lo rematara con otra pedrada esto no son los casos para que no empiecen a comparar que vemos a diario en Estados Unidos donde le dan 7 tiros por la espalda a alguien por gusto solo porque iba huyendo aquí el policía usó el arma porque estaba en inminente peligro su vida y por supuesto no se iba a dejar rematar ¿no? o no recordamos los sucesos de hace apenas un mes en Calabazar cuando otro delincuente ultimó a un policía y trató de asesinar a otros dos y también todas estas plataformas del mal salieron mintiendo salieron tergiversando la información y por supuesto tuvimos que salir a decir la verdad por lo tanto mi gente estamos en presencia de otra falacia fabricada por estos medios con la complicidad de un familiar de la víctima en este caso su tía según me explican todos los procedimientos de rigor fueron cumplidos en el aviso a la familia en la posibilidad de velar a su ser querido bueno incluso ponen una foto ahí de esta persona cuando era velada ayer en la funeraria de Guanabacoa y por supuesto lo hacen ¿para qué? buscando lo que más abajo usted puede ver más abajo entonces entran ¿quiénes? los terroristas a incitar actos de terror a incitar actos de desobediencia porque eso es lo que buscan ante un hecho que las autoridades actuaron estrictamente en cumplimiento de la ley donde desgraciadamente peligraba la vida de un agente de la autoridad y tuvo que defenderse bueno tratan de manipularlo y repito esto no tiene absolutamente nada que ver con los sucesos que han llevado a las personas a las calles de Estados Unidos a protestar contra las acciones policiales racistas de ese país por cierto por cierto me dieron un dato que se los voy a dar las tres personas que actuaron ahí en el lugar son de la raza negra los dos policías el que se quedó en el carro el que persiguió a esta persona y bueno el oxiso que ustedes lo vieron para que nadie venga ahora con el cuento que esto fue un hecho ustedes saben todo lo que se va a manipular ahora esto que les ha traído el guerrero es como siempre la más absoluta verdad sobre lo ocurrido ayer en la mañana sobre las 7 y 30 de la mañana que fue el desenlace final de este suceso en Guanabacoa todo eso lo he corroborado en el día de hoy ustedes saben que yo tengo buenas fuentes de información y desde ayer me habían informado y desde ayer estoy buscando todos los elementos en el lugar con vecinos con personas con el que sintió con el que vio y todas las personas coinciden en lo que les estoy explicando además de otra fuente que he buscado también para traer una información más certera que por cuestiones lógicas no puedo decir por aquí les puedo asegurar que la información que les estoy dando es exactamente lo que ocurrió en el lugar así que los mentirosos de siempre recojan otra vez porque no será con mentiras que ustedes van a lograr jamás arrastrar al pueblo cubano a lo que ustedes pretenden ustedes como siempre empujando sin darse golpes haciendo daño buscando que el país donde nacieron lo cunda el caos y la desesperación como cunde hoy ese donde ustedes viven que si es verdad que hay un racismo intrínseco y hay miles y miles y miles de imágenes en las redes sociales que demuestran como asesinan fríamente a las personas de la raza negra por gusto como le propinan 15, 20 disparos a una persona por gusto y como cada vez que tiran tiran a matar esa no es Cuba en Cuba se actúa en consecuencia con los valores humanos que la revolución ha inculcado en sus agentes de la autoridad en sus miembros de las fuerzas armadas en sus miembros de cualquier institución de este país y si algo es reconocido en este país es eso es que todas esas instituciones no están para reprimir al pueblo están para cuidar y velar por el bienestar por la integridad física y por el cuidado de los recursos que pertenecen a ese pueblo termino diciéndole que en las investigaciones que se hicieron se obtuvieron las huellas dactilares de esta persona en el ómnibus de donde se había robado la pantalla digital o sea por lo tanto había cometido en el día de ayer un nuevo delito que en este caso el código penal lo establece como un robo con fuerza o sea miren cuántos delitos por esta persona por supuesto que aún y con estos delitos en Cuba jamás hubiera terminado con la muerte si no llega a ser porque el primero trató de asesinar al policía mi gente esta es la información le pido a todos mis seguidores que la compartan que le lleven la verdad como siempre hacemos a todo el mundo y que no permitamos que estos personajes que constantemente están viviendo de la mentira y el engaño puedan lograr su objetivo una vez más impidámoslo y una vez más llevemos la verdad de lo que realmente sucedió en Cuba esto es todo por hoy mi gente el programa que teníamos listo para esta noche mañana se lo pondremos íntegramente e incluso lo actualizaremos pero se imaginarán que una información de este tipo hay que salirle a paso rápido para que no empiecen a engañar medio mundo con las mentiras que siempre inventan mi gente mañana nos vemos hasta mañana mi gente la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.